de la defensa del contribuyente lo que es la PRODECOM y es importante escucharla es fundamental que sepamos cuáles son los servicios que otorga pues esta Procuraduría Elena, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarte Muy buenas noches, Joaquín, muchas gracias por el espacio antes que nada ¿Qué es lo que ofrece la PRODECOM? ¿Cómo que escuchamos hablar de ella? Déjame comentarte a ti y a tu auditorio que la Procuraduría es de reciente creación a nivel nacional tiene cuatro años la Procuraduría y aquí a nivel Estado estamos a partir de 2012 Este organismo es un organismo autónomo es un organismo fiscal autónomo cuya función principal y fue creado pues para defender los derechos del pagador de impuestos de los contribuyentes ¿Ante qué? Pues ante cualquier acto que se le presente por parte de la Autoridad Fiscal Federal es importante que sepa tu auditorio que solamente tenemos competencia en tratándose de autoridades fiscales federales llámese el SAT, llámese el Infonavit o el Instituto Mexicano del Seguro Social o también de autoridades coordinadas como es la Secretaría de Finanzas cuando está haciendo actos de fiscalización en virtud del convenio de colaboración de administrativa que tiene con la Federación ¿Cuáles son los casos principalmente que están atendidos en el caso de Querétaro? ¿Y cómo les ha ido? ¿A partir del 2012 cómo les ha ido? Mira, hemos tenido ya gran éxito en las funciones de la PROECON a nivel estatal te voy a decir que desde que se inició llevamos 4.500 atenciones y ahorita en lo que va del año llevamos 800 atenciones Son diferentes servicios los que proporcionamos nuestro primer contacto con el contribuyente es el servicio que tenemos de asesoría en ese contacto que tenemos el contribuyente puede presentar cualquier duda desde cómo puedo cumplir con mis obligaciones o en qué régimen de tributación debo de estar si estoy iniciando mi actividad o no puedo presentar mi declaración o no puedo entrar al sistema del SAT en ese servicio nosotros lo apoyamos y lo vamos guiando en qué es lo que tiene que hacer Si de verdad o de ese servicio analizamos que ya el contribuyente trae un acto de la autoridad fiscal como puede ser una carta de invitación como puede ser un crédito fiscal o la imposición de una multa porque no presentó o no cumplió con sus obligaciones en tiempo es cuando nosotros lo podemos canalizar a cualquiera de los otros servicios que tenemos uno de esos servicios es un procedimiento que se denomina servicio de quejas y otro es de representación legal este primer servicio, Joaquín es un servicio que nos ha funcionado muchísimo porque es un servicio innovador en el país es un procedimiento no jurisdiccional no se judicializa no vamos ante un tribunal nosotros tenemos un contacto una interlocución constante con la autoridad fiscal ¿con qué fin? con el fin de solucionar la problemática del contribuyente sin llegar a un juicio ante los tribunales sin embargo si derivado de estas negociaciones que hacemos con la autoridad en donde les ponemos la problemática del contribuyente no se llega a solucionar tenemos este servicio de representación legal en donde la procuraduría se constituye en el abogado del contribuyente y tenemos la competencia para interponer los medios de defensa representando al contribuyente lo único que te podría comentar es que en este servicio de representación legal nuestro monto para poder defender al contribuyente está limitado a que el monto del crédito fiscal no exceda de 760 mil pesos aproximadamente y finalmente tenemos un servicio que se nos otorgó el año pasado precisamente por todo este buen funcionamiento que ha tenido la procuraduría y la gran afluencia que ha tenido ya el contribuyente de ir y pues ante las problemáticas que se enfrentan ante el SAT como bien sabes el tema del pago de los impuestos pues es un tema que siempre al contribuyente le inquieta la gente se escama completamente se escama pero que bueno que hay alguien que los respalda es lo importante y es la finalidad de venir a estos espacios como el tuyo de que el contribuyente sepa que ahora tiene un defensor que tiene alguien un organismo que lo puede defender todos nuestros servicios son gratuitos entonces el contribuyente puede acudir con nosotros con la seguridad de que somos un organismo especializado que tenemos los conocimientos para proporcionar los servicios y que vamos a velar por sus intereses eso concretamente es lo que tiene que ver con el SAT pero también me llama mucho la atención el tema del seguro social de Infonavit qué tipo de situaciones son los que han atendido sobre todo está enfocado principalmente a los patrones aquellos que tienen que cumplir con sus obligaciones que les corresponde pagar en relación a sus trabajadores cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social si bien sabemos que estas instituciones velan por los trabajadores también es cierto que el patrón también tiene derechos y tiene derecho a que se respeten por parte de la autoridad fiscal entonces en un momento dado cuando el contribuyente el patrón no cumple con alguna obligación o hay diferencias en el pago de sus aportaciones puede que el seguro social o el Infonavit pues les hagan requerimientos o les determinen créditos fiscales ahí es cuando esos actos son los que nosotros podemos intervenir este tipo de atenciones que han ustedes le han dado seguimiento es sobre todo en la capital del estado o ya se está extendiendo el servicio porque recientemente bueno nos hemos enterado que a través de la Cámara Nacional de Comercio en el caso de San Juan del Río pues ustedes están haciendo esa conexión importante con la ciudadanía el interés de la Procuraduría es acercarnos al contribuyente entonces nuestras oficinas están ubicadas en Querétaro obviamente son para todo el estado sin embargo ahorita con la Cámara Nacional del Comercio aquí en San Juan del Río vamos a celebrar un convenio próximamente el 24 o el 25 de junio me parece para firmarlo y en base a ese convenio vamos a traer un módulo aquí a las oficinas de la Cámara para que los servicios de Prodecon se acerquen a la población de San Juan del Río solamente de San Juan del Río o gente de Tequisquiapan o el campo de la acción se abre los servicios son para cualquier contribuyente en el municipio en el que se encuentre entonces lo único es que nos estamos acercando a estos otros municipios que están cerca de San Juan del Río de Tequisquiapan de cualquier municipio que esté cercano pueden acudir con nosotros de todas formas quiero comentarte que nuestros servicios son muy flexibles nosotros podemos prestar el servicio al contribuyente a través de una llamada telefónica a través de correo electrónico el contribuyente puede presentar su queja o su solicitud de asesoría a través de correo electrónico y nosotros lo atendemos a través del mismo medio para que el contribuyente no se tenga que trasladar ante la oficina de la delegación o aquí a Querétaro a San Juan del Río a plantearnos su problemática exactamente Reina Machuca hay muchas cosas seguramente en este sentido que hay que platicar que hay que ir ampliando la información si nos lo permites naturalmente más adelante de esa forma trabajar si a mi me estaría encantada de eso principalmente porque es un servicio para el contribuyente para todo el ciudadano que ya se hubiera afectado por un acto de la autoridad ¿cómo terminas esta plática? pues mira nada más decirles que nosotros estamos protegiendo los derechos también del pagador de impuestos en específico no estamos protegiendo a aquellos que no quieren cumplir con sus obligaciones porque esto es importante también como pagador de impuestos tienes el derecho de que los demás contribuyan en la misma proporción exactamente Reina Machuca delegada de la Prodecom en Querétaro agradezco su presencia estaremos muy al pendiente de este tema muchas gracias gracias Gracias.